La empresa minera nos prometió trabajo, desarrollo y crecimiento económico. Algunos de nosotros conseguimos empleos, pero la vida se volvió más complicada, con menos control sobre nuestra rutina diaria. Poco después, nuestro bebé enfermó y parecía que no iba a mejorar. Y no éramos los únicos que estábamos enfermando. Tenía que llegar al fondo de esta cuestión. Lo que encontré fue una compleja historia que involucraba gobernantes, parlamentarios y empresarios que trabajaban juntos y no dudaban en cambiar cualquier ley que se interpusiera en su camino. Este problema me superaba. Me di cuenta de que debía unirme a otras voces para hacerme oír. Ellos me escucharon y trataron de silenciarme. Y sentí desesperanza porque los médicos, los políticos, la policía, todos creían que la compañía solo trataba de ayudar. Gracias a una red de defensores de derechos humanos, recuperé mi libertad. Y gracias a ella, mi voz se escucha incluso con mayor fuerza. Porque este problema es más grande que nuestra comunidad. No se trata solo de esta empresa minera, que está acabando con nuestra comunidad, nuestra salud y nuestras vidas. Así es como operan. ¿Y cómo es que las personas que se suponían debían representarnos empezaron a defender a la empresa y a convencernos para que nosotros también confiáramos en ella? Es una historia complicada, pero una cosa está clara. Las ganancias de la empresa son consideradas más importantes que nuestras vidas. Entonces, ¿cómo luchar para dar prioridad a las personas por encima de las ganancias? La comunidad de derechos humanos ha empezado a utilizar el término captura corporativa para referirse a la tendencia de las empresas a apoderarse de nuestras instituciones democráticas, que tanto nos costaron conseguir. La captura corporativa ocurre cuando las empresas manipulan nuestros gobiernos locales para su propio beneficio. Ocurre cuando los políticos favorecen a los empresarios que financiaron sus campañas por sobre las personas a las que deben representar. Ocurre cuando los exfuncionarios electos pasan a trabajar a las empresas que solían regular. O cuando empleados de empresas privadas son designados para un cargo público. Debido a que las corporaciones comprenden el poder que tenemos como comunidad, invierten sus recursos para convencernos de que son empresas socialmente responsables. Prácticamente igual que lo que ha ocurrido aquí. La empresa minera abrió un hospital comunitario y donó medicamentos para distraernos y evitar que descubramos que están contribuyendo a la causa de nuestras enfermedades. Todo esto es captura corporativa. Juntos, debemos empezar a poner en evidencia la captura corporativa y exigir que nuestros gobiernos cumplan sus obligaciones y protejan nuestros derechos. ¿Crees que has visto casos de captura corporativa en tu comunidad? Comparte tu historia respondiendo a esta breve encuesta en escr-net.org barra inclinada cc.